hola a todos bienvenidos a la fase 2 de gigamatic para los que no lo sepan gigamatic es el nombre que reciben las técnicas para jugar lotería generadas por computadora en este vídeo vamos a intentar ganar el tris utilizando solamente la función frecuencia por ubicación para esto la computadora ha dividido estos 10 números que tenemos por posición en cinco grupos cada uno de dos números por ejemplo el 6 y el 7 corresponderían al grupo alto 2 y 5 al grupo medio 4 8 corresponderían al grupo bajo 0 9 al grupo y y los números 1 y 3 al grupo z bien entonces veamos que encontró la computadora al jugar al tris utilizando solamente la función frecuencia por ubicación estos son los cinco mapas que encontró la computadora un mapa es la técnica utilizada por la computadora para llegar a un sorteo ganador precisamente vamos a intentar llegar al sorteo del 6 de octubre del 2015 utilizando este mapa bien para esto vamos a actualizar el historial presionamos este botón vamos a buscar el sorteo del 6 de octubre del 2015 y aquí voy a dejar un enter o línea en blanco para que el programa cargue los sorteos hasta aquí y con el mapa podamos llegar al sorteo del 6 de octubre bien guardo el historial presiono reiniciar y si selecciono mapa el tercio podemos observar que este sorteo con los números 7 3 1 7 9 no aparece en nuestro historial es decir falta el tercer sorteo del 6 de octubre bien entonces vamos a seguir el mapa que nos propone la computadora para la posición b1 la computadora nos está indicando que seleccionemos la función frecuencia y en b1 seleccionemos un número alto es decir un número entre el 6 y el 7 en nuestro caso tendríamos que haber seleccionado el número 7 para la posición b2 nos indica que seleccionemos un número del grupo z es decir un número entre el 7 y el 3 en este caso correspondería el número 3 para la posición b3 nos indica que seleccionemos un número bajo es decir un número entre el 1 y el 9 aquí seleccionaríamos entonces el número 1 en b4 nos está indicando que seleccionemos un número medio es decir entre el 5 y el 7 para nuestro ejemplo el número sería 7 y para b5 el mapa nos indica un número alto es decir entre el 9 y el 1 para nuestro ejemplo sería el número 9 como pueden observar a través del mapa he logrado reducir de 10 números por posición a solamente 2 analicemos entonces esta jugada presionando el botón manual y aquí observamos las jugadas similares durante los diferentes años volvamos nuevamente a los mapas encontrados por la computadora aquí tenemos el mapa que utilizamos en el ejemplo AZBMA está vigente desde marzo de 2015 y observen cómo se está repitiendo prácticamente mes a mes hasta nuestros días una de las ventajas del nuevo algoritmo es que nos permite encontrar patrones más definidos por posición aquí tenemos otro mapa vigente desde febrero de 2015 tenemos aquí este mapa vigente desde enero este mapa vigente desde enero del 2015 y por último tenemos este otro mapa vigente desde febrero ¿por qué no encontramos estos mapas tan repetidos por ejemplo en la lotería melate? bueno una razón es porque en el juego del tris tenemos menos posiciones tenemos 5 posiciones y son números del 0 al 9 eso permite que podamos encontrar patrones que se estén repitiendo más frecuentemente que en una lotería con 6 posiciones y más números pero también hay otra razón y es el número de sorteos por semana de la lotería por ejemplo el tris se juega todos los días esto permite que los patrones se repitan más seguido en el caso del melate o de otras loterías que se juegan dos o tres veces a la semana los mapas que encuentra la computadora van a estar en unos tiempos más distantes entre los sorteos por ejemplo vamos a buscar melate frecuencia aquí están los mapas de melate observen los años 2005-2014 y esto es a lo que yo me refería están muy distantes en el tiempo pero es porque es una lotería que no se juega diariamente si la lotería jugara todos los días seguramente obtendríamos mapas más parecidos a los que encontramos en el tris bueno, espero les haya gustado el video recuerden suscribirse al canal darle me gusta compartir el video nos vemos en una próxima oportunidad chao chau